¡Vamos a eliminar! Hoy nos acompaña Claudio Vivas Creo que hoy soy más formador que entrenador Dirigió Argentino Juniors, Rafa En el fútbol de Primera Edición no hay tiempo El mío es el 4-3-3 Me gusta mucho Lampard Durante mucho tiempo fue asistente de Marcello Vielma No me gusta marcar hombre a hombre También es formador de Ediciones 5-3 Me siento que tengo la necesidad y las ganas de volver a dirigir Primera Edición La necesidad y las ganas de volver a dirigir Primera Edición ¿Cómo jugaba aquel Brasil del 52? En el 1954 Brasil había intentado entrar en lo táctico Apareció el 4-2-4 Un día lo había insinuado y apareció Pelé Entre el 4-2-4 y la capacidad individual Brasil Además de ser el primer equipo que llevó un psicólogo Estoy hablando de 1958 Con contundencia llamativa Ganó este campeón Nos vamos a reencontrar con más charlas técnicas Con más entrenadores Y hablando de fútbol Que al fin y al cabo es lo que nos gusta y mucho Lo que nos gusta y mucho Invitamos a que compartan esta sala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!